El Espíritu Santo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pujo a mi espalda para adentro. Algo de negro por la venga. ¡Si! Maricones. ¿Ahí pa qué? yo te cuido, yo te cuido te apoyo, te voy a cuidar eso no vale, es el trampa me apoya, ven aquí 17 y 1, 17 y 2 amarillo me está dando a mi a los 3 9 10 10 10 11 12 16 hay gente al fondo eh, osea dos chicas también al fondo vale una polla ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?